Hay que decir que tampoco estamos desalentados, que estamos optimistas con los resultados alcanzados, porque verdaderamente no existe país en el mundo que haga la actividad turística como Cuba. Es un escenario realmente muy complicado. Pudiéramos decir que nosotros competimos en condiciones desiguales, incluso en el área y pudiéramos decir en el mundo. Ningún otro país del mundo está sometido a un bloqueo económico y financiero bajo un incremento de medidas del gobierno de Estados Unidos para entorpecer nuestra principal actividad. ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo influye? Bueno, decirte que, por ejemplo, mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, con las consiguientes afectaciones para los flujos, para los cobros y pagos, al acceso a créditos financieros comerciales a través de los bancos. Los bancos son penalizados los que realizan operaciones financieras con Cuba. Se impide el uso de las tarjetas y medios de pago electrónico a los clientes que proceden de bancos norteamericanos, subcursales, persiguen y obstaculizan las transacciones financieras de entidades turísticas, dificultan tanto los cobros como los pagos, como dije anteriormente. Tratan de intimidar, amedrentar, sancionar y multar a las instituciones extranjeras que trabajan con Cuba. Obstaculizan los pagos de las acciones de comunicaciones internacionales y las campañas de promoción que debemos hacer. Obstaculizan el empleo de las redes sociales y canales de información para promocionar el producto turístico cubano. Por el contrario, financian, generan contenido para desacreditar el turismo cubano. Pocos países del mundo enfrentan unas condiciones tan adversas. Enfrentan una campaña mediática contra Cuba y especialmente contra su turismo. Está la prohibición de viajes de los estadounidenses a Cuba. Hay que decir que el 50% del mercado, del 50% de los turistas de los países del área, que llegan a los países del área, realmente son norteamericanos. Con lo cual, ¿qué sería de Cuba si libremente los ciudadanos norteamericanos pudieran visitar y hacer turismo en Cuba? Está la prohibición de los cruceros, que representó más del 10% de los arribos que teníamos. En aquella época, 800 mil visitantes. Y que tuvo un impacto tremendo en ciudades como La Habana, Cienfuegos, Santiago. Los cruceristas que realmente derramaban mucha actividad en el sector no estatal, cubano, en restaurantes, en toda la actividad extrahotelera. Los transportistas. Incluso tenían impacto en ciudades que no necesariamente hoy constituyen polos turísticos, que llevó mucho progreso, mucha actividad turística, generó en esa etapa. En estas alturas, nosotros pudiéramos tener 1,2 o 1,4 millones de visitantes solo por la visita de cruceros. También ha constituido un obstáculo a vencer la medida de los Estados Unidos de suspender el ESTA. ¿Qué cosa es el ESTA? Bueno, hay más de 40 países que para visitar los Estados Unidos clasifican haciendo una visa electrónica. O sea, llenando una simple documentación, se accede para visitar los Estados Unidos. Bueno, desde el 12 de enero del 21, al poner una lista de países patrocinadores del terrorismo, todos los ciudadanos que hayan visitado Cuba a partir de esa fecha, se les suspende o se les prohíbe elaborar el ESTA. Bueno, no se les prohíbe visitar los Estados Unidos. ¿Pero qué significa eso? Que para poder ir a Estados Unidos tienen que ir al consulado o a la embajada de Estados Unidos en el país desde donde quieren viajar. Y realmente me cuentan que la cita se la están dando a los ciento y pico de día, a los doscientos y pico de día. Realmente eso hoy constituye un obstáculo principalmente en nuestro segundo mercado de emisión, que son los europeos mirando el continente de manera general.